Él te piensa a ti pensando en él. Todos los detectives están enamorados. Y en todas las novelas policiales hay camas. Bueno. Él escribe bien. Él me escribe a mí. Pero yo... Yo lo tengo abrazado. Y abrazado lo voy a llevar a la cárcel. Y lo voy a hacer dormir. Y lo voy a ver soñar. Y voy a terminar sentado en su pecho. Entonces perseguilo. Perseguilo. Y atrápalo. Si no, no vas a pasar a la historia de los hombres. ¿Soy yo una ficción? Sí. ¿Y usted es una ficción? No. Yo soy real. Y soy eterna. Permiso. Permiso. No. 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 No, señor. Porque te voy a agarrar.